Bienvenidos a la unidad número 3 de este curso de herramientas de marketing digital de la especialización técnica de marketing digital de la EFC. Hoy quería que participaran porque es una clase práctica, pero como no están conectados, voy a darles la información a el momento de nosotros hablar de herramientas en marketing digital que vimos en la unidad número 1 en cuanto a lo que es el concepto, la historia, la evolución, la importancia, los tipos de comercios electrónicos, hablamos ya de software, plataformas, aplicaciones que nos van a permitir realizar nuestras tareas como marketers y nos van a ayudar en esta ardua profesión para cumplir con los objetivos deseados. Cuando nosotros trabajamos en esta área que es tan amplia, porque cuando somos marketers digitales nos podemos especializar como community managers, social media managers, podemos ser diseñadores y podemos, ok, ya se está conectando Daniel, entonces, y pues de verdad la idea es interactuar con ustedes, aunque en este momento estamos nuevamente solo nosotros. Ok, está bien, no hay problema. Bien, yo estaba diciendo, sí, que como es una clase práctica, quería interactuar y hablar ya en lo que es el campo laboral, de lo que es el uso de las herramientas del marketing digital. En la unidad número 1 vimos lo que es el concepto, la evolución, la historia, la importancia de los tipos de comercio electrónico. Ya en la unidad número 2 exploramos diferentes tipos de herramientas del marketing digital y en esta unidad, que es el número 3, que es una unidad práctica, quisiera explicar un poco de lo que desarrollo como marketing digital, como community manager o como social media manager, ¿ok? Ok. Precisamente, quiero aprovechar que uno de mis clientes está en estos momentos haciendo lo que es un anuncio. Yo le desarrollé una campaña publicitaria y aquí están los insights de este anuncio. La herramienta que utilicé para realizar esta campaña publicitaria es Instagram. A pesar de que Instagram, si no lo sabía, no es B2B, no es business to business, es business to consumer. Es B2C, es decir, empresa al cliente o consumidor final. Así que esta campaña publicitaria me parece sumamente provechosa mostrárselas debido a que fue una ardua labor de mi parte como la representante de marketing digital de la empresa Productos 3K o Representaciones 3K como realmente es, pero bueno, Productos 3K Venezuela en Instagram. Ya que el cliente me pide que quiere llegar a zonas específicas para aperturar una nueva zona en el país y que es Apure, Guarico, Barinas. Ya lo atiende, pero quería llegar a esas zonas específicas y quería llegar a mercados, supermercados, cadenas de supermercados, distribuidores y mayoristas. Cuando estamos en Instagram, que precisamente no está dirigida de empresa a empresa y vamos a hacer una campaña que en este caso se llama campaña con segmentación manual, pues entonces nosotros tenemos que saber utilizar muy bien las herramientas. Para eso nosotros vamos a utilizar dos herramientas en sí, Instagram y Meta Business Manager, que está aquí Meta Business Suite. Por supuesto que aquí nosotros ya podemos observar en la campaña con sus insights o estadísticas en tiempo real, pero eso es lo que yo quería mostrar. Vamos a ir primero acá. Se hizo primero, voy a mostrar primero. Un video que, como pueden observar, hay una persona hablando, mostrando los productos de la empresa en la parte posterior o en la parte de atrás de esta persona y básicamente es un diálogo que hace un saludo, una invitación y una despedida de lo que nosotros queremos hablar. Es decir, una pregunta, eres nuestro próximo distribuidor. Luego habla sobre representaciones 3K, lo que vamos a ofrecerle a los clientes y luego hace la invitación y un cierre a que nos escriban para pedir mayor información e iniciar hoy mismo. Para esto preparé todo, elegí el escenario perfecto, coloqué todo en posición, le di el diálogo a la persona, la preparé. En este caso utilicé un reel, obviamente. Y luego para lo que es el copy, complementé ese mensaje. Recordemos que lo que es el copy es complementación de lo que nosotros estamos mostrando en la publicación. Entonces, en este caso, ¿quieres abastecer tu negocio con productos de calidad a precios increíbles sin necesidad de moverte donde estás? Entonces, esto es para ti. Traemos para ti una propuesta que no podrás perderte. Ponemos a tu disposición todos nuestros recursos para que lleves tu negocio al siguiente nivel. Desde que inicies con nosotros, contarás con muestra de nuestros productos, planes de crédito, visita de nuestros asesores, apoyo en mercadeo, que ayudará a impulsar tu negocio con capacitaciones cada vez que lo requieras, sistema de despacho para que recibas tu mercancía directamente en tu negocio y mucho más. Así que, ¿qué esperas? Este es el call to action, que es el llamado a la acción. Tu momento ha llegado. Escríbenos y recibirás hoy mismo nuestro catálogo, lista de precios y toda la información. Catálogo que yo ya tenía listo, ya lo había hecho para la empresa. La lista de precios que sí hicieron las asistentes administrativas, acorde con lo que hay actualmente en la empresa y toda la información respecto de lo que dije en la parte de arriba, junto con nuestro correo electrónico y los números de contacto. Y aquí es muy importante hablar de los hashtags. Muchas personas ya están descartando los hashtags, pero si tú investigas Instagram y Facebook, aún dicen que son importantes. Y de hecho, actualmente hay una sección específicamente diseñada para los hashtags en la parte del buscador. Entonces, lo que sí tenemos aquí, que no se va obviamente a visualizar, son esos tres segmentos que podemos elegir al momento de hacer el reel, hacia dónde nosotros queremos ir dirigiendo. Por favor, Daniel, apaga el audio. Sí, cualquier cosa, pues cuando vayamos a hablar, pues ahí sí lo enciende. Tres segmentos, que en este caso aprovechamos para que fuera comercio, pequeñas empresas y mercado. Ok, vamos a ver los insights de este anuncio, ¿sí? Esta es la herramienta fundamental para nosotros saber si nuestro anuncio está funcionando o no. Y lo bueno es que esta plataforma Instagram nos las provee aquí mismo de forma sencilla, sin necesidad de nosotros tener que conocer mucho sobre analítica web. Muy bien, el video pasó de tener 500 reproducciones de forma orgánica, al día de hoy 8.102 reproducciones, con un total de 85 likes, un comentario, 7 envíos y 10 shares o guardados. Las interacciones han sido hasta el momento de 103 interacciones con un alcance de 6.314 cuentas. Aquí, por ser la herramienta para la web, no me provee la diferencia entre sexo, pero desde o género. Pero desde el teléfono sí podemos ver el porcentaje de mujeres y de hombres que llegaron a 3K por medio de este anuncio. Ok, vamos a hablar un poco de lo que tenemos aquí. Quedan 4 días, muy bien. Este anuncio se programó para que esté corriendo durante, o activo durante 7 días. Quedan 4 días, ¿sí? Y esto es lo que ha gastado. Cuando nosotros vamos a hacer un anuncio por medio de Instagram, normalmente son 5 dólares diarios y lo que se recomienda es que esté mínimo 7 días corriendo el anuncio. De todas maneras, nosotros podemos dar de baja este anuncio en cualquier momento y el perfil de Instagram, digo que no son 5 dólares exactos, porque puede ser un poco más. Es por eso que el perfil de Instagram nos ofrece una herramienta que es para limitar el gasto de ese anuncio. Para esta cuenta limitamos el gasto a 80 dólares. Para hacer el pago, utilizamos una tarjeta de crédito de Banco Colombia. Eso es importante que se sepa porque muchas personas se quedan, se frenan al momento de saber cómo pagar. Si no tienen PayPal, hay una manera también en que se puede activar una tarjeta de PayPal, verificar PayPal, que es a través de una página web, que se las voy a dejar por el grupo. De esta manera podemos hacer compra de una tarjeta virtual en Bolívares. Con esa tarjeta nos van a dar los datos de acceso, o de los datos de la tarjeta, perdón, en tiempo real, que vamos a introducir en PayPal para poder verificar la cuenta PayPal y así también tener una opción de pago del anuncio. Hay otra manera que es por Efective. Efective. Nosotros vamos entonces a tener que colocar en vez de dólares, pagar en pesos, y colocar como pago Efective con una planilla que nos va a generar Business Manager de Facebook, y nosotros vamos, hacemos el pago de esa planilla y estamos recargando saldo para nosotros hacer campañas publicitarias. Es importante mencionar esto porque muchas personas no saben manejar esta increíble herramienta de Meta Business para hacer las campañas publicitarias pagas, que son las ACTS. Lo que estábamos viendo eran los insights que nos provee Instagram en este anuncio publicitario que yo tengo activo para la empresa Representaciones 3K, que es mi cliente. Aquí en Meta Business Suite estamos viendo también unas estadísticas. Todas las estadísticas nos van a permitir ver si realmente estamos cumpliendo con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este anuncio? Nosotros elegimos enviar un mensaje, es decir, que se conectaran con nosotros o que iniciaran más conversaciones con nosotros. Es importante saber que Facebook actualmente resumió de 8 objetivos a solo 4 para facilitarnos la elección y poder ayudarnos a mejorar la efectividad de los anuncios, que es poder llegar a la comunidad, a las personas ideales, los clientes ideales, generar una comunidad que son clientes ya fidelizados y lograr las conversiones. Las conversiones es pasar de una persona interesada a un cliente, que nos hagan una compra de un producto o de un servicio. Entonces, aquí tenemos que el alcance ha sido de 100%, 5.227 cuentas, con una interacción de 2.506 interacciones, clics en el enlace. Hay algo que quiero decir que es súper importante. Y creo que esto va a ayudarlos mucho al momento de superar el temor de ofrecer una campaña publicitaria. O nos va a ayudar también a convencer al cliente porque se supone que nosotros somos los expertos y ellos están esperando que nosotros los podamos guiar en este camino. La forma en cómo cobra Instagram, que eso sí nos lo dije en lo que estaba hablando de los insights de la publicación del reel, es PPC, es pago por clic. Así es como cobra. Si nosotros no tenemos ni un clic, entonces Instagram no nos va a cobrar. ¿Bien? Así nos va a permitir nosotros tener tranquilidad al momento de monitorear esta campaña publicitaria. Entonces, se le dice al cliente, nosotros vamos a hacer una campaña publicitaria paga, lo mínimo que debería estar activa son 7 días, pero vamos a ver cuánto es tu presupuesto, vamos a limitar esta campaña paga a ese presupuesto, ajustarlo en Instagram para que no se pase de allí, porque si nosotros no lo hacemos, puede que pase de lo que Instagram nos está a nosotros diciendo que va a cobrar, porque eso, si alcanzamos más personas, por ende va a superar ese presupuesto inicial. Nuestro presupuesto inicial en esta campaña fue un gasto de 35 dólares y como todavía quedan 4 días, entonces apenas hemos gastado 14 dólares con 76 centavos, ¿sí? Hemos tenido 58 conversaciones en lo que va la campaña publicitaria y una interacción de 1.7 mil por cuentas. Aquí sí podemos ver estadísticas de género y edad. ¿Qué nos ayuda a las estadísticas de género y de edad? Mejorar la siguiente campaña publicitaria. Nosotros, bueno, en mi caso, yo como representante de marketing digital de esta empresa, que es una fábrica de productos de limpieza para el hogar e higiene personal, que está ubicada aquí en San Cristóbal y cubre distintas zonas del país y que va a aperturar una nueva zona, como ya lo venía comentando, puse de edad, puse entre 25 a 60 años de género, puse hombres y mujeres. Entonces, aquí estamos viendo que no nos sale de 18 a 24 ni de 65 en adelante porque no los tomamos en cuenta. Muy bien. El azul representa al hombre, a la mujer, y el rojo representa al hombre. Aquí están las edades que tomamos, de 25 a 34 años, de 35 a 44, de 45 a 54. Vemos que la que más nos han contactado son de 35 a 44 años de edad. Esas son las estadísticas que nos está arrojando o los insights metabusiness de Facebook en cuanto a la edad. Y aquí tenemos que el 14.6 fueron mujeres y el 22.9 hombres, para un total realmente del 40 y tantos mujeres y 50 y tantos hombres. Esta campaña publicitaria se realizó por medio de una segmentación manual. Está la segmentación automática y la segmentación manual. En base a buscar la forma en que se pudiera llegar a lo que el cliente me estaba pidiendo, que eran distribuidores, supermercados, cadenas de supermercados y mayoristas. ¡Gracias!